Catástrofe absoluta de la liga Wallapop en el mercado de fichajes que se cerró el pasado 1 de septiembre, justo antes de la medianoche. Si no llega a ser por el fichaje de Jude Bellingham, habríamos estado cerca de ser superados incluso por la liga holandesa. Este es el legado del señor Javier Tebas y los clubes tragando y abrazando el dinero de CVC. Poco nos pasa. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hace ya tiempo, hace unos muchos, muchos meses, cuando salió el tema de CVC. Porque aquí en el canal, mientras la prensa aplaudía y lo celebraba y que grababa movimientos, don Javier Tebas, te queremos, Javier Tebas, quédate y tal. Aquí en el canal decíamos, pues hombre, a mí me suena ruina para el fútbol español. Yo recuerdo comentarlo aquí y decir, pues está muy bien lo de CVC, pero me parece que nos vamos a meter en un pozo sin fondo. Y que dentro de unos años habrá clubes que esta fiesta no la puedan pagar y que al no poder pagar esta fiesta te echarán de la fiesta. O sea, obviamente te dirán, mira chico, ya sé que son todavía las 11 de la noche, pero tienes que ir de aquí, obviamente. Entonces, yo alucinaba, alucinaba, porque una cosa es que por el tema de que la liga riega con dinero a ciertos medios de comunicación, pues los medios de comunicación aplaudan como focas. Yo esta parte la puedo llegar a entender, evidentemente. Pero ya la de pasar por encima de lo que se veía que era la ruina del fútbol español, que cualquiera con ojos, sin ni siquiera tener un máster en economía y sin entender demasiado de números, te dabas cuenta por cómo estaba todo formado, por cómo estaba estructurado y por cómo te lo contaba el Real Madrid, que de esto sabe un rato por quien tiene de presidente, que esto del tema del CVC, la liga y tal, iba a ser una ruina para el fútbol español. Digo por cómo te lo contaba el Real Madrid, porque recordad que el Real Madrid fue uno de los pocos que renunció al dinero del CVC y en un comunicado oficial explicó muy bien por qué, entre otras cosas, denunciaba al dinero del CVC y avisaba, porque Florentino para estas cosas, repito, es el número uno, de lo que podía suceder en el fútbol español. Bueno, pues un año después, no es una manera exacta, no sé si ha pasado justo un año, pero bueno, un año después, ha acabado el mercado de fichajes veraniego, acabó el 1 de septiembre, el viernes por la noche, y ahora que hemos hecho cuentas, ahora que hemos podido mirar los números, resulta que sí, que evidentemente en la Liga Española no hay dinero, no hay dinero, y que los números están maquillados porque ha venido un tal Jude Bellingham al Real Madrid, ha venido un tal Jude Bellingham a la Liga Española y la Liga Española en ese fichaje, o el Real Madrid en ese fichaje mejor dicho, invirtió de momento 103 millones de euros que se podrían ir a más si se cumplen ciertas variables, que ojalá se cumplan porque querrá decir que a Bellingham le va bien y si a Bellingham le va bien, al Real Madrid le va a ir bien. Aquí tenéis la tabla de Transfermarkt con ya todo finalizado en el mercado, le ponemos el asterisco al tema de Arabia que todavía le queda unos días para cerrar su mercado. La Premier League se ha gastado 2.000 más, más de 2.000 millones de euros. La Liga han 900 millones de euros. En Arabia van por los 864, pero no me extrañaría que superaran a la Liga Francesa, pero bueno, que es que no es nuestra Liga, evidentemente. No estamos en esa conversación a día de hoy. La Serie A de la que nos reíamos, yo el primero por cierto, hace varios años, 854 millones de euros, pero habiendo ingresado más de 1.000 millones de euros. Es decir, es la primera de las competiciones que tiene un balance positivo, lo tiene en verde con 161 millones de beneficio. La Bundesliga, que también supera a la Liga este año, 747 millones de gasto y 293 millones en balance positivo. Y de repente aparece la Liga, con un gasto totalmente famélico de 439 millones de euros, que si no llega a ser por Jude Beningham y el Real Madrid, estaría casi en 300 millones de euros, que es una absoluta ridiculez. Y aún así, con todo y con eso, el balance, pese a que ha habido ingresos, no llega ni siquiera a los 120 millones de euros. De hecho, está muy lejos de haber ingresado el dinero de la Bundesliga, de haber ingresado el dinero de la Serie A, de la Liga y de la Premier League. Evidentemente ha ingresado más que la Liga de Arabia, porque en la Liga de Arabia no hay traspasos, solo llegan jugadores. Es ahora mismo la Liga que está comprando absolutamente todo con permiso de la Premier. Antes os comentaba el tema de la Eredivisie, de la Liga holandesa, porque si no llega a ser por el fichaje de Jude Beningham, la Liga estaría cerca de los 300 millones de euros. Es decir, estaría a muy poquito, que se me entienda, son muchos millones, pero bueno, en el contexto futbolístico, estaría a muy poquito de tener los números de la Eredivisie, de estar por debajo incluso de los 300 millones de euros en gastos. La tabla son datos, esto ya no es una cosa de Quillo Barrios o de que alguien... No, no, son datos, los fríos números. Lo que te arroja es el asunto barrizal en el que se ha convertido el fútbol español. No hay dinero. No hay dinero. Y repito, de todo lo que se han gastado en España, no casi la mitad, pero sí, bastante porcentaje, es gracias al Real Madrid, que es un club saneado, que es un club que no le ha hecho falta coger las migajas y las propinas miserables de CVC, y que se ha podido meter en un fichaje como el de Jude Beningham, más luego Ardaguller y tal, que son los que más dinero le han costado al Real Madrid este verano, pero lo estáis viendo. A nivel de ingresos, evidentemente la Liga ha ingresado más de lo que ha gastado, pero siguen siendo ingresos muy por debajo, muy por debajo de lo que han ingresado la Premier, Bundesliga, etc. ¿Por qué? Porque la Liga ha vendido mucho talento, pero lo ha vendido muy barato. Se ha quitado talento de encima, pero a precios realmente irrisorios, porque aquí, salvo que vaya el Real Madrid a por un jugador, pues para otros equipos la venta es más o menos asequible. Aquí se han ido talentos a Italia, Inglaterra, Arabia, etc. Yo recuerdo siempre el caso de, bueno, al Real Madrid decían en Sevilla que le pedían casi 30 millones de euros y al final se ha ido por menos de 20. Es decir, hay ciertas ventas que las podían haber hecho por más, al menos eso es lo que le pedían al Real Madrid, pero que luego las han vendido de cualquier manera. O sea, no hay dinero y eso se demuestra en que se gasta poco y se vende mal y pronto. O sea, los jugadores huyen, primero porque les pagan más en otros sitios, pero los clubes firman rápido porque no hay dinero. Y luego tenéis aquí la tabla de los 10 equipos que más dinero han gastado en España este verano. El Real Madrid es el primero con esos 129 millones de euros. Tiene un balance negativo, no es lo habitual, de hecho, en el Real Madrid en los últimos años porque solo ha ingresado 7 millones de euros. Aparece el Almería, sorprendentemente, como el segundo equipo que más dinero ha gastado, 52 millones y a partir de ahí, fíjate qué cifras. El Atlético de Madrid no supera los 34, el Sevilla 32, el Celta 25, Mallorca 24, que ha gastado bastante el Mallorca, hay que decirlo, Girona 22, que bueno, siendo una sucursal del Manchester City, pues tampoco es nada alarmante, Real Sociedad Equipo Champions, 17 millones de euros, Rayo Vallecano 17 también y el Granada 12. El Barcelona es, creo, el equipo de primera que menos dinero ha gastado porque el único fichaje por el que ha pagado ha sido el de Oriol Romeo. Lo de Barcelona tiene poco que ver con CBC, el Barcelona simplemente que está en absoluta ruina, no tiene dinero para nada ni para nadie y de hecho le ha costado horrores inscribir a jugadores y ha tenido que reunirse alguna que otra vez con el supermadridista de Javier Tebas para flexibilizar un poquito la situación y tener más de cara el tema de las inscripciones. Ha habido equipos de segunda, el Real Valladolid, por ejemplo, que en la temporada pinta fea, por cierto, se ha gastado más dinero que el FC Barcelona habiendo descendido de categoría y demás. Pero estos son los datos, repito, que tampoco hay mucho más que rascar. Los datos de todas las ligas, España de milagro no ha acabado incluso por debajo de la liga holandesa y le tiene que dar las gracias al Real Madrid, como casi siempre en estos casos. Y luego los datos del fútbol español, Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona, equipos teóricamente fuertes, equipos que supuestamente tienen un músculo financiero importante, no pueden ni llegar a los 40 millones de euros de gastos. No pueden. Tiene que ser el Almería el segundo que más ha gastado en la liga española. Y luego sí, se ha ingresado más, pero se ha ingresado muy poquito. Hablando de toda la cantidad de jugadores que han salido. Por los jugadores que han salido, hay otras ligas que te sacarían muchísimo más dinero. Pero como en España no hay, en cuanto llega una oferta medianamente decente, vendes corriendo. Es que ni siquiera aprietas, ni siquiera tensas la cuerda. Ha sido un verano catastrófico que refleja la realidad del fútbol español. Y es un fútbol español en coma, absolutamente en coma, al borde de la quiebra. Un fútbol español en el que casi nadie tiene dinero. En el que solo el Real Madrid parece estar saneado. Quiero decir saneado para poder permitirse ciertos gastos. Pero hay clubes como el Atleti Club y como Sasuna. Bueno, Sasuna por lo menos hasta hace varios años era un club que siempre se hablaba de su modelo de gestión. Hay pocos clubes que tú puedes decir, bueno, son clubes que tienen una gestión más o menos decente. Por así decirlo. Y que económicamente son viables. El resto, el resto de clubes van al día. Hacen cuentas casi al minuto para ver si van a poder llegar al mes que viene. No es una manera de hablar. Hay clubes que han tenido que aplazar las nóminas de jugadores. Entre ellos el Real Valladolid, por ejemplo. O sea, la situación es grave. Es muy grave. Pero nadie te lo denuncia. ¿Y sabéis por qué nadie lo denuncia? Porque no es fútbol, es la liga. O es fútbol, es la liga. Hashtag, ¿eh? Y a facturar aquí todos y a callar la boquita. ¿Habéis visto en algún medio de comunicación, en las portadas que vemos aquí todos los días, que se denuncie lo enferma que está la competición? ¿Que se denuncie el hecho de que en España no hay dinero? ¿Lo habéis visto en algún medio de comunicación? ¿A que no? Y no lo vais a ver. Porque el silencio tiene un precio, obviamente. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.